Hola a todos, ¿qué tal estáis? Por si eres nuevo por aquí y no me conoces, voy a presentarme, mi nombre es Carmen y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Concede Hogar. ¿Y cuál es el objetivo de Concede Hogar? Pues sobre todo, pasar un buen rato y encontrar motivación, mucha motivación para que nuestro día a día no se nos haga cuesta arriba y para que cuando tengamos que hacer las tareas del hogar, lo hagamos de la manera más fácil posible. Y sobre todo, para algo importantísimo, para que no haya pereza, nada de pereza. Cuando muchas veces pensamos en que hay que hacer una tarea, pues muchas veces le damos muchas vueltas y no lo hacemos. O después de pensar, muchas veces tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, lo hago después. Pues nos ponemos a hacerlo y ya hemos dejado pasar ahí un tiempo muy valioso. Así que no vamos a hacer caso de esa palabra tan fea, que a mí no me gusta, pereza. No existe, a partir de ahora no va a existir. Me encantaría que os lo plantearais y ya me contáis a ver si sois capaces. Otro tema importante es enfocarnos en la tarea que estamos haciendo. Cuando estamos haciendo pequeñas tareas es importante empezar y acabarla y no irnos a otras cosas que muchas veces cuando acabamos las otras cosas decimos ¿Y qué estaba haciendo yo antes? Ya se me va el santo al cielo y ya se nos va ese enfoque de esa tarea principal que yo estaba haciendo. Así que es importantísimo y sobre todo no distraernos con tema móvil, temas vídeos, que nos encantan este tipo de vídeos, ¿no? Pero hay que enfocarse en esa tarea principal que estemos haciendo. Yo hoy cuando me he levantado lo primero que he hecho ha sido poner la comida, tengo la olla puesta, he puesto una lavadora y me puse a planchar. Mientras yo planchaba la ropa se estaba lavando y a la vez la comida se estaba haciendo. Me gusta jugar con los tiempos porque el tiempo es oro, para mí es súper valioso. Así que si puedo ir haciendo esas tareas mientras que otras se están haciendo a la vez, pues fenomenal. Aquí la lavadora se había acabado, la comida estaba ya a punto, la ropa planchada ya estaba guardada, cada cosa en su sitio y bueno, pues voy a tender ahora la ropa de la lavadora que había acabado. El planificarse bien cada día y nuestras rutinas diarias es tan importante como el mero hecho de hacer esas tareas cada día. Ya sabemos que cada día hay tareas que se repiten, como tema hacer cama, higienizar el baño, limpiar el suelo y otras tareas que hay que hacerlas pues varias veces al día, como puede ser recoger la cocina o también devolver a su sitio cada cosa que usemos. Y es que un hogar no puede estar limpio si está desordenado, así que es mejor ser constante y priorizar en ese tema. No podemos tener todo patas arriba y habiendo cajones en nuestros hogares, habiendo armarios, pues las cosas no tienen por qué estar fuera de su sitio. Hoy en mi habitación voy a limpiar el suelo con la mopa y el limpiamopas, el spray de Mercadona y lo voy a limpiar así. No voy a pasar respiradora y tampoco voy a limpiar los muebles porque tengo que meterme ahora en la habitación de mi hija. Voy a hacer unas cosas, voy a pintar, voy a cortar algunas maderas, con lo cual hoy la limpieza tiene que ser algo ligerito y lo que a mí me importa es que esté ordenado y como está la casa ordenada, pues entonces me puedo poner y enfocarme en las tareas que hoy voy a dar prioridad. En el cuarto de baño voy a hacer una limpieza rapidita, ligerita, pero aún así tiene que ser efectiva porque aquí hay polvo y es lo que hay que quitar la suciedad que nos vayamos encontrando. Así que he limpiado la repisa de arriba, de encima del espejo y esta cestita pues voy a limpiarla por dentro y además las cosas que están dentro pues también hay que quitarlas el polvo. Voy a rellenar este envase del dosificador de los discos desmaquillantes y ahí os enseño el espejo que tiene mucha suciedad, aparte de polvo, tiene manchas de haber salpicado agua o de alguna crema. Así que lo primero que voy a hacer es pasar el plumero y quitar el polvo. A continuación pues voy a rociar el limpiacristales en spray de Mercadona y en lugar de valleta pues voy a usar un trocito de papel de limpieza. Os voy a enseñar cómo ha quedado el espejo después de haberlo limpiado y ha quedado pues ya sin manchas y reluciente. Ahora voy a pasar la aspiradora. Después de haber retirado la suciedad del espejo, pues todo lo que haya caído de arriba a abajo, pues ahora hay que ir retirándolo. Con el mismo papel que he limpiado el espejo, estoy limpiando esa planta y ahora os voy a enseñar cómo es de duradero ese papel porque es que a mí me gusta mucho porque apenas se rompe y dura muchísimo. Así que ahí os pongo una fotografía del papel, del envase original. He ido al supermercado Ahorra Más y sí, es allí donde lo he comprado porque alguien me dijo, ahora mismo es que no me acuerdo quién fue, pero me dijo, ¿es segura que has ido en Ahorra Más? He ido a un par de sitios cerca de mi casa y no lo he visto en ninguno de ellos. Y yo que soy tan despistada y para asegurarme que lo había comprado allí, pues fui a Ahorra Más y me aseguré de que ese papel estaba allí. Así que por eso os he puesto la fotografía. Ahora pues voy a rociar con DistiClean. Ya se está acabando este producto, pero ya he comprado otro sustituyendo a este. Ya os diré cuál he comprado y me cuesta rociarlo porque sale poquito y hay que pulsar muchas veces, pero ya tengo que acabarlo antes de comenzar el otro envase nuevo. Y con el papel que os he enseñado, pues voy a extender el producto por aquí, por el lavabo y después por el inodoro. Voy a extender el papel. Veis que está completamente mojado, pero sigue intacto. Ese papel yo creo que si lo dejo secar, se quedaría pues igual de efectivo para usarlo otra vez, pero lo voy a desechar realmente. Y bueno, pues veis, también estoy dándole aquí en el inodoro. Y bueno, pues como está humedecido del DistiClean del lavabo, más el producto que está aquí, pues el papel ya queda realmente empapado. Lo que si fuera una valleta, pues se lava, se aclara, se seca y para otro uso, pero al ser papel, pues esto no se puede lavar. Ahora estoy echando DistiClean ahí en la escobilla, en el contenedor de la escobilla. Lo voy a dejar un ratito para que haga efecto. Y bueno, pues con la misma escobilla limpio el interior de aquí del inodoro. Me he pasado a limpiar el interior de la ducha y voy a limpiar la mampara con el multiusos y una valleta de microfibra. Para ello he rociado con el multiusos el interior de la mampara. Luego limpiaré por la parte de fuera, pero es el interior el que más se ensucia. Aunque cuando nos duchamos en casa, pues después de cada uso pasamos la rasqueta. Y eso pues mantiene limpio la mampara durante más tiempo. He pasado la valleta de microfibra entre los dos cristales y esta parte de abajo, esas ruedas, esos carriles que hay que secar bien para que quede limpio. Porque es una parte que como no lo seque, da la sensación de que no se ha limpiado. Con la misma valleta de haber limpiado la mampara, la he aclarado para quitar el multiusos, que bueno, tampoco hubiera hecho falta, pero bueno, hoy lo he hecho así. Y me va a servir esta valleta para aclarar el disticlín de aquí, del lavabo y del inodoro. Voy a pasarlo también por las bandejitas para retirar todo el producto. Y después lo pasaré con un papel, aunque creo que no lo he grabado. Pero luego para secar bien el lavabo y el inodoro, pasaré un trocito también de ese papel que tanto me gusta. El contenedor de la escobilla, le retiro también el producto que le había echado. Y es importante aclarar bien el inodoro, pues para no tener ningún problema, porque los desinfectantes, pues nos puede irritar la piel en el caso de no aclararlo bien, ni de secarlo. Es mejor hacer esa tarea para evitar problemas. En el agua de fregar he echado disticlín, el agua estaba calentita y he escurrido muy muy bien la fregona, la he retorcido muy bien, porque aunque el suelo de fuera lo esté fregando con disticlín, no sé si ese producto es apto para suelo de resina, pero bueno, por eso lo he retorcido muy bien. Y aquí os voy a dar ahora un consejo, y con estas tres cositas, más otra cuarta que ahora os lo contaré, podemos tener todo el día el baño limpio. No hay que esperar a mañana para limpiar el baño. Si tenemos los productos de limpieza lejos del baño, pues podemos tener un desinfectante por la parte de atrás del inodoro, y desinfectar este inodoro cada vez que lo necesitemos. La rasqueta, importante pasarla después de cada ducha, y no solamente por la mampara, sino también por los azulejos y por el suelo. Así se va a ir toda la humedad, y el baño va a darle sensación de estar recién limpio. Una valleta, tenerla en un sitio estratégico, que no se vea, para limpiar esas gotas de agua que salpicamos cuando nos lavamos la cara o las manos, y si no tenemos cuidado, pues todo se llena de agua. Así que teniendo ahí una valleta cerquita del lavabo, vamos a secar toda esa zona. De esa manera el lavabo dará la impresión de que se acaba de limpiar. E incluso haciendo estas cositas, puede que llegue el día en el que, si tenemos prisa, no hacer nada en el cuarto de baño, porque está todo ordenado, está todo limpio, no hay gotas de agua. El inodoro está desinfectado, así que, ¿para qué vamos a esperar a mañana, pudiéndolo hacer cada instante, cada vez que nos lavamos la mano? Ahora, esa valleta, si queda muy mojada, pues la vamos a llevar a lavar. Si queda seca, la vamos a devolver a su sitio. Si no había mucha agua, en este caso, ha quedado bastante húmeda, y yo lo que voy a hacer es retirarla y llevarla al barreño con los otros trapos para lavar. Un trocito de papel. Si cada vez que nos cepillamos el pelo, caen pelos al suelo, cogimos un poquito de papel y los retiramos, no tenemos que esperar al día siguiente para pasar la aspiradora. Vamos a retirar esa suciedad en el momento. Y así, nuestro cuarto de baño siempre estará limpio. Bueno, ahora os voy a dar un truquito para dejar ese grifo limpio durante más días. Después de haber limpiado el grifo, a mí me gusta pasar el culo de una vela. Y una vez que he pasado esa velita, lo que hago es un trocito de papel, lo extiendo bien. Ese truco, además, ya os lo he enseñado en otro vídeo hace ya tiempo, pero bueno, yo os lo voy a recordar. Y después de pasar el papel, lo que hago es pasar una valleta de microfibra para retirar todo ese exceso de vela y sacar brillo al grifo. Y ahí podéis ver cómo queda el grifo. Queda espectacular y os aseguro que la limpieza dura más tiempo. Y simplemente pasando el dedo, voy a retirar ese agua que estoy echando ahí en el grifo para comprobar cómo queda. De las toallas no nos podemos olvidar. Siempre tienen que estar limpias, secas y bien colocadas. Si no tenemos ventana en el cuarto de baño, pues a mí me gusta dejar siempre la puerta abierta. Si están muy mojadas las toallas después de su uso, las podemos llevar a un sitio donde se sequen bien. Acabadas las tareas diarias de mi hogar, pues me he pasado a hacer ahora estas tareas que hoy quería hacerlas para acabar la habitación, porque ya comencé a pintar hace unos días y hoy he empezado a cortar una estantería que hay que cortarla para poder poner un cristal en el escritorio. Y como las patas quedaban largas, porque estas patas de la estantería apoyaban sobre el escritorio, al poner el cristal, pues las patas había que cortarlas. Así que es lo que he hecho y ahora las estoy pintando del mismo color que voy a pintar y estoy pintando las estanterías y los cajones de la habitación. Ahí estáis viendo una bolsa de basura que he puesto sobre la escalera para cuando hiciera el corte cayera ahí, pues el serrín y los trozos de madera que pudieran caer. Y ahí estáis viendo los cajones de color blanco que ya están pintados y también están pintados los que están debajo de la cama. Bien, pues ahora queda por pintar las estanterías que aún están de color gris, porque estos cajones también estaban de color gris. Bueno, ya llevan alguna pintada, porque en su origen eran de color rosa. Cuando compras una habitación infantil, pues las niñas suelen elegir el color rosa y así es como estaban estas estanterías. Ahí os enseño la pintura que estoy usando, es de Bruguer y el tono es blanco tiza. Yo me voy a poner a pintar y nos vemos en el siguiente vídeo. Antes quiero mandaros un fuerte abrazo a todos. Si eres nuevo por aquí y te gusta este contenido, pues te invito a que te suscribas. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!